...como un rodillo sobre Arabia Saudí. Se benefició pronto de la ventaja numérica, ya que Al-Kalawi fue expulsado por la entrada al Izarazu. Fue el ex jugador del Atlético de Bilbao el que fabricó el primer gol. Angui marcó con intuición un tanto merecido para Francia, dado su gran dominio, su dominio aplastante en este partido con presión durante todo el encuentro. En el segundo tiempo y en sólo 15 minutos lograron los otros tres. Treseguet atento, se aprovechó del fallo del portero para marcar el 2-0. El galo Zidane no supo controlar sus impulsos y faltará en los próximos compromisos al ganarse por ese pisotón la tarjeta roja. Angui alcanzó a Vieri en la clasificación de goleadores, marcando el tercero de Francia en sólo dos toques, pase del portero y Angui en fila hacia la portería. Es el tercero de su casillero particular en esta Copa del Mundo. Ya desbocados, los anfitriones persiguieron deleitar a los 80.000 espectadores y fabricaron este precioso tanto. Un taconazo de Yorkaev y definición del Izarazu. La selección francesa a octavos, con siete goles a favor y ninguno en contra. Así está la clasificación en el grupo C después de que todos hayan jugado dos partidos. Francia, primera, con seis puntos. Segundo, Dinamarca, con cuatro puntos. Tercera, Suráfrica, con un punto. Y cierra el grupo con cero puntos. Arabia Saudí.